¡Suscríbete al canal! ¡Cercando! ¡Uno del parayor! ¡Quiero que el vendedor se le traiga! ¡Cuidando! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Nadie se quiere caer el tránsito! ¡Nadie se quiere caer el tránsito! ¡Nadie se quiere caer el tránsito! ¡Eso! ¡No podemos dar un lugar y el pecho de la gente! ¡No podemos dar un lugar! ¡Sigue la rama! ¡Y ahora vamos! ¡Y abajo lo salga con los piernas! ¡Y abajo lo salga con los piernas! ¡Y abajo lo salga con los piernas! ¡Se va a bajar 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 con los piernas! Gracias.